Bien, vamos a continuar con más a esta hora y nos acompaña en este momento Roberto Martínez, él es meteorólogo de ETESA y es que bueno, dime, y vamos a hablar un tema de los rayos ultravioletas, pero primero queremos empezar, señor Martínez, buenos días, primero que todo, gracias por acompañarnos en Radio Panamá, la situación que está viviendo, se está viviendo en Cerro Patacón, el incendio, el humo y la contaminación que emana de este lugar, ¿cuáles son esas recomendaciones que ustedes están dando o brindando para evitar esa contaminación en personas? Bueno, sí, tenemos con vientos de norte y eso es lo que genera que esos humos agarre más hacia lo que es la capital principalmente, bueno, lo que la recomendación sería, bueno, a usar de nuevo tapabocas, que sería eso y bueno, sería un poco más difícil por ahora porque acordamos que estamos en la temporada seca y con la brisa que tenemos y eso ayuda a que se propague más en diferentes lugares, ¿no? Y sabemos que es una zona donde hay bastante acumulados de diferentes tipos de basura, llamámoslo así, así que hay que tener mucha precaución en eso y como le indiqué, usar tapabocas, eso sería los cercanas, comunidades cercanas que usar esto. Ok, señor Martínez, ustedes también enviaron una situación o un anuncio por la propagación de los rayos ultravioleta, esa radiación viene en carnavales, la gente se dispone de visitar las playas este fin de semana, ¿cuál es la importancia de ese cuidado y cuál es, y que las personas sepan o nuestros oyentes sepan lo delicado que es este tema? Sí, bueno, esta semana, bueno, el mes de febrero es uno de los meses más secos del año y bueno, por ahora lo que nos muestra que vamos a tener las condiciones secas, poca nubosidad, entonces ya está en el Caribe, hacia el occidente del Caribe, que generalmente tenemos algo nublados en esa zona, esta vez nos muestra que vamos a tener todo lo que esta semana con poca nubosidad, inclusive hasta el fin de semana, así que hay que tener mucha precaución, lo que nos muestra que vamos a tener índices extremos, que es en los números de ultravioleta número 11, que es lo máximo que tenemos en la escala, ¿eso qué significa? que eso significa que no podemos tomar el sol más de 10 minutos, o si no, tratar de usar este bloqueador solar, lo recomendable sería más de 50, el número, que nos ayudaría bastante, ¿no? Como le indiqué, bastante eso en 10 minutos, más de 10 minutos te va a empezar a aplicar la piel. Bueno, lo otro sería es usar uniformes o mangas largas, esto, y también sombreros de alas largas, también lentes, también hay que usar esto, también hay que tener mucho cuidado en eso, llevar paraguas también, no solamente paraguas sirve para las lluvias, sino también para el sol. Esta situación de los rayos ultravioleta, de como decimos en buen panameño, el fogaje este que se siente, ¿por qué pasa esto? ¿por qué ha aumentado? ¿por qué debemos tener más cuidado ahora que antes? Bueno, estamos en la temporada seca, en la temporada seca lo que tenemos no hay mucha nubosidad, eso lo podemos ver en la mañana cuando ves en la mañana, no hay nubes, entonces lo que genera que los rayos ultravioleta penetren hacia la atmósfera sin protección, o sea, viene directo hacia nosotros y eso es lo que genera que haya más números o más el índice elevadas en gran parte del país, eso es lo que en la temporada seca. Vamos a tener marzo, igual esas condiciones, abril podríamos tener, ya va a empezar a bajar porque eso depende mucho entre la temporada lluviosa y la temporada seca. Cuando ya entramos en la temporada lluviosa ya cambia un poco, ¿no? Y porque ya hay muchas nubosidades y eso ayuda a que los rayos no penetren como estamos teniendo esto. No solamente es este año, eso todos los años tenemos esas condiciones y empezamos a emitir esos avisos y ya a mediados de diciembre, enero empezamos a emitir porque empezamos a ver que los índices ya van a empezar a incrementarse a índices extremos. Entonces, ¿hasta qué mes o en qué mes vamos a empezar a ver o a sentir menos estos rayos en nuestro país? Para abril, abril ya empieza a bajar porque ya empieza, vamos a tener más nubosidades, entonces ya empieza a bajar esos índices a muy altos, altos. Si vamos a tener marzo, igual como estamos teniendo ahora, ya para mes de abril ya va a empezar a bajar, como le indiqué que ya se empieza a cambiar también de la temporada seca a la temporada lluviosa, entonces las condiciones se cambian un poco. Excelente, bueno, muchísimas gracias entonces a Roberto Martínez de TESA por darnos estas recomendaciones y darnos a conocer el por qué y hasta cuándo se van a extender entonces estas medidas. Ya ustedes saben, a cuidarse, a mantener ese cuidado importante porque las autoridades han hecho ese llamado y han dado a conocer entonces esta información. Muchas gracias señor Roberto y que tenga buenos días. Gracias, saludos.